¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el CECITE2 y me da mucho gusto tener la presencia de la doctora Andrea Aurora Chávez Sánchez, Presidenta de la Academia de Humanidades. Miss, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto que hayas venido a nuestro evento. Gracias, Miss. Platícanos esta feria, Cuarta Feria de Interculturización 2016. ¿De qué trata? Es que no perdamos nuestras tradiciones, buscar en los alumnos preservar la cultura y tradiciones de nuestro país, en donde se mezclan todos los estados de la República, aparte de que relacionamos todos los conocimientos de las materias que ya han adquirido los alumnos. En esta ocasión, el país invitado que tenemos es China y todos los estados de la República. ¿Por qué es importante que los jóvenes conozcan las diferentes manifestaciones artísticas y culturales del interior de la República Mexicana? Las raíces de los mexicanos son muy importantes para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nunca debemos de olvidar nuestro pasado. ¿Qué les parece? Síguenos por internet, Oriaventuras. Recuerda, entra a YouTube, Oriaventuras, y suscríbete. También estamos por Facebook, Oriaventuras. Dale like. Síguenos por Twitter e Instagram. Miss, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos nuestros amiguitos de Oriaventuras por internet? Que quieran su país, que quieran su estado, que quieran sus raíces y que sigamos conservando las tradiciones de nuestro país que son tan hermosas. ¿Qué les parece, amiguitos? Hay que conservar nuestras tradiciones. Felicidades al CECITE por realizar esta actividad, esta cuarta feria de interculturización 2016. Muchas gracias, Miss. Gracias a ti, muy amable. Gracias, un saludo a la cámara. ¡Adiós!